hola qué tal queridos amigos nuevamente gustavos enormes saludarles a cada uno de ustedes esperando que se la estén pasando de lo mejor bueno como ustedes ya se recuerdan de esta hermosa casita pues acá es donde vive el amigo jose jose qué tal cómo estás y bendecidos a la vez agradeciéndole a dios agradeciéndole a su presencia porque nos viene a visitar y sobre todo a las personas que nos acompañan en ver estos vídeos yo me siento muy feliz porque forman parte de uno como uno forma parte de ellos yo siempre he dicho es bien extraño porque yo sé que usted le ha pasado le cae un mensaje hola qué tal cómo está en toda la rosa y uno quién será porque uno no sabe y en cambio ellos los conocen de rostro por esto por cómo hablamos realmente usted tiene toda la razón mucho a muestra de cariño por parte de los directores y eso oiga bien eso deja lo que nosotros pues nos inspira a seguir día tras día pues hay muchas personas pues que también nos dicen cositas malas por ahí pero ni modo recuerde que en esta vida pues de todo hay sí yo siempre he dicho que dios les multiplique lo que los desea claro que sí tiene toda la razón acuérdense que uno como ser humano todos tenemos defectos todos fallamos pero siempre como dice el camarón a la coelía hay que hacer y desear el bien a las personas pero bueno no vamos a hablar de eso tanto yo me siento feliz porque pues estuve internada arianita la estuve internada que fue un día antes pasó 24 horas y fíjese que una de las cosas que yo le pedí a dios tal vez parece ilógico exacto pero se ha fijado que los doctores cuando usted tal vez va con dolor y se hace el machito va ajá como que no le ponen la misma importancia si yo decía que ella porque se me desmayaba entonces yo decía quisiera que llegara así allí para que ellos vean que es cierto cada vez tiene razón gracias para que vea que es cierto lo que yo le digo justamente el día de ayer y cuando iba en el camino se me desmayó y usted la llevaba en qué en carro vale que no la llevaba en la moto no es que no es que la moto pues indiscutiblemente tengo desde que se informó usted se puede fijar en las pocas grabaciones que he salido ella no está viendo exacto porque es peligroso como acuérdese que el conductor siempre va pendiente de proteger al pasajero al pasajero pero sobre todo la mente va en lo que va haciendo en lo que va realizando en la conducción ajá porque usted no puede ir manejando la moto y ir viendo que el pasajero cuando viene a sentir peligroso peligroso por un carro tiene toda la razón fíjese bueno algo que me acaba de llamar bastante la curiosidad este jose este que pues observé ahí que que pues le trajeron que es eso cuénteme es canela canela y ese como para qué porque siempre que le cuesto plátano para darle le echo canela ah bueno yo he escuchado que la canela es muy medicinal para muchas cosas y te cueces leche y no le echas canela sabe feo y sabe raro y a veces yo me siento mal de los nervios corto unas hojas de un palo de naranjo no se si es agrio no se que es el seco de naranjo y solo le saco las venitas las echo un poquito de agua y le echo canela y me queda un té pero exquisito de verdad a los cinco minutos empiezo a sentir uno más relajado más tranquilo siempre la uso vaya igual para eso la uso imagínese algo sumamente importante quiere decir que viene en el momento exacto que usted pues va ahorita va a realizar verdad a coser unos platanitos para dárselos a dianita me imagino ya estaba en mis planes porque como ayer me la dieron pues entonces ahora perdón ahora y me dice lo primero que siempre cuando una persona es enferma es cuidado con las comidas exacto no alteras la dieta en comer cosas muy grasosas sobre todo lo que prohíben lo picante tiene toda la razón no se como los amigos mexicanos le hacen porque ellos el plástico exquisito es comer chiles a la peña fíjese que prácticamente nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo poquito a poquito ese como la persona ese como la persona que esté acostumbrada digamos en este caso a aguantar frío aguantar frío cuando viene acá al salvador se viene muriendo del calor si ajá y lo mismo me imagino que hacen si se gusta pase bueno compromiso fíjese que no sé si molesta al cual no 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 me quedó una claridad bellísima este justamente con eso que acaba de decir exacto fíjese que ahora que estuve ahí en el hospital yo que conste nunca había estado en un hospital una noche y quedarme ajá yo había ido de pasajeros de visita nada más exacto ajá fíjese que ponían el aire acondicionado a 25 grados y yo temblaba del frío porque como nosotros aquí donde vivimos es caliente exacto ahí se pega a lo que usted dijo que una persona se acostumbra al frío ajá exacto así es porque yo tengo una sobrina que a veces me manda fotos que ella haciendo angelitos en la nieve va imagínese y me imagínese me imagínese me echó llegar y este y estar allí en la nieve tiene toda la razón bueno le voy a exponer un caso fíjese que yo este pues en el trabajo anteriormente que yo tenía trabajé este cuatro años en una radio una radio fíjese que ahí solo se pasa trabajando con aire acondicionado los primeros días que comencé a ir a la radio no me dio me moría del frío yo ni hablar podía exacto fíjese que solo enfermo de la garganta pasaba que gripe que tos y en fin un sin fin de cosas pero resulta que al tiempo me fui acostumbrando hoy me quiero acostumbrar al calor si uno se acostumbra porque la señorita me decía que como soporta el calor es que nosotros somos de la zona caliente exacto no estamos acostumbrados a esto entonces por eso sentimos frio y pues la diana estaba el que estaba más fregado era yo porque la diana estaba digamos que el aire acondicionado estaba aquí él pega para allá exacto y allá donde como digamos que respingan la pared se riegan los frasquitos pero como yo estaba allá en usted le pegaba y yo y me decía y tiene frio si y usted yo no me y como a mi me pega el aire le pero si yo nunca había estado así es bien difícil lo único que pues gracias a Dios allí era como un centro privado pues gracias allí a a Yusito lindo y a las buenas personas que me echaron la mano como un gran amigazo que no pierdo la fe como él dice que algún día podamos estrechar las manos seguir una gallina ahí en el potreo lo que no es nosotros papá está bien y me echó la mano pues pude llevarla allí porque no sé pero pasa creo que en muchos países que los hospitales a veces de públicos por decir así no no le dan la atención que a veces la gente merece y tratan como que uno fuera animal fíjese que en ese caso usted tiene toda la razón pero ya le voy a dar la respuesta cuál es el motivo para empezar el motivo es que en un hospital oiga bien en un hospital este público pues hay cuenta y caso que allí llegan millones de personas a un hospital ya millones de personas y recuerde que libre de eso este pues las enfermeras tienen un estrés tremendo tremendo porque imagínense tantos enfermos ellos tienen que estar con uno y el problema es que no dan abastecimiento para para tanta para mucha gente y ese es el problema entonces y para terminar de molestar la situación no hay medicinas en los hospitales sí porque a veces dicen pues a mí no me consta pero dicen que no hay una pastilla de cetaminofén que en las tiendas dólares vale el cartón de diez pastillas y no hay en un hospital es bastante crítico pero sí tiene razón lo que usted dice que a veces por mucha gente pero sin embargo Dios siempre pone personas de buen corazón gente que es bien amable hay enfermeras que que miran al paciente como no sé si tal vez eran madres o tal vez este ellas así son pero lo miran como parte de la familia vale ya le voy a contar esta dice que todo esto sucede similar a lo que pasa con nosotros en el canal de youtube porque le digo esto porque las personas que vienen a usted y pues le dicen ah que chévere verdad porque se acuerdan tal vez están en eeuu y se recuerdan que ellos pues así han sufrido tal vez así han estado en esta situación económica mala este pues han trabajado en la milpa de sol a sol y pues gracias a dios hoy tienen un un lugarcito verdad donde pues ya pueden trabajar un poquito más tranquilito o sea más tranquilo tal vez igual de difícil pero yo siempre digo la cuestión es que aquí uno trabaja pero gana cinco dólares vaya a comprar a la tienda ahí no le alcanzan usted da eso y ni vuelto queda de bien y si yo digamos un trabajo digamos como la persona que gracias a dios les dio la oportunidad de llegar a otro país o superarse que tengan que el sueldo les cambie o sea la emoción de uno siempre es cuando uno va a trabajar a la gente ver el el dinero el dinero el dinero exacto pero no el hijo de don Ramón porque a él le decimos chequelito ya y me este algo bayunco que se iba hablando bien serio con ustedes usted sale con su si yo creo que es a Córdoba si ahorita me acuerdo de algo una persona preguntó de cheque y él dijo aquí en mi casa lo tengo este y pues dios les da la oportunidad de superarse pero como dice usted no olvidan las raíces exacto y eso es lo mismo que pasa en el hospital hay veces que doctoras o enfermeras que tal vez pues lo tratan de maravilla a usted es porque tal vez ya han vivido en carne propia tal vez la enfermedad que fue y se identifican con ese caso o han tenido algún ser especial que tal vez ha sufrido de eso o pues están pasando por eso si eso ahí tiene mucha razón porque dicen como dice una canción de los exterminadores que no es lo mismo actuaría la pobreza de lejos que vivirla de cerquita cabal así porque pues imagine en un dado caso usted hubiera nacido donde nada le hubiese faltado entonces no aprende a valorar las cosas de la vida cabal tiene toda la razón usted en cambio cuando uno pues crece así y aprende a valorar a las personas por lo que son y es más bonito también a veces ser así pues un amigo que me echaba mucho la mano se llama Macario él me dice yo soy de plan heladera si yo veo a un bolito lo respeto por lo que es es que así es todas las personas merecemos respeto si él me dice me dice que le regale una fichita yo se la doy sé que le hago un mal porque sé que para que lo quiere pero mi deber es ayudar si puedo cabal y si y dios sabe la respuesta y dios si tiene mucha razón y pues sobre lo volviendo a retomar el tema no se como vamos ahí pues fíjese que usted tiene toda la razón con respecto a lo que me dijo usted verdad de ayudar al prójimo pero hasta acá donde estoy yo le quiero comentar pues que me está llegando un olorcito así medio riqui medio rico fíjese ya me voy a traer más para hacer para nosotros ah está bien está bien bueno por acá vamos a enfocar mire estos son los riquísimos verdad plátanos como le podemos llamar sancochados 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 este es la canela solamente canela le aplicó no le aplicó este azúcar ni nada es que porque le han prohibido lo muy dulce ay y de hecho si usted puede hacer un plátano así el mismo plátano lo suelta despide algo dulce dulce fíjese que yo pensaba que le iba a aplicar un poquito de azúcar para que esto pues quedara un poquito más rico pero hay que seguir la indicación así lo comíamos con ella ella siempre es fanática de comer eso pero ya donde empezamos a ver le mermamos no le dije yo porque cuesta porque si usted vea cuando uno está enfermo como que más se le antoja lo que más le hace daño ese es como aquel un dado caso yo sé que ahorita pues no los han pagado los de la publicidad pues este los de la coca cola pero también si nos quieren poner publicidad ahí estamos este fíjese que eso es tal vez usted sabe que le va a hacer daño pero usted siempre toma siempre toma a usted se la prohíben pero usted siempre toma más heladita más buena fíjese va cuando si la compra en este no sé por qué pero es más buena en envases de vidrio a ver que es que lo que pasa es que los envases de vidrio son retornables entonces se se enfoca más el sabor como el vidrio no transmite sabor en cambio la lata si transmite despide sabor a lata aluminio bueno para mientras este este volado ya casi va a estar este jose si ya casi va a estar que le parece si para mientras pues usted baja eso este vamos a ir al siguiente video y así que nos vemos hasta la próxima hasta un próximo